Pero ahora, si usted todavía no le ha llegado su reembolso de los impuestos del 2020, créanos que no está solo. El National Prayer Advocate reportó que el IRS tiene un retraso de devoluciones de 35 millones de dólares que todavía necesita procesar manualmente. El retraso de casi tres veces mayor de lo que era el año pasado, dicen que es por la paralización que hubo por el coronavirus. Yo no sé, Carlos, qué opinas vos, pero yo siento que ahora a todo le están echando la culpa al COVID. O sea, es que no hay no sé qué, es por el COVID. Es que no está esto listo, es por el COVID. Yo siento que ahora ya lo están utilizando también como... Yo lo que sí siento es que ahora es un proceso de que de pronto muchas personas estaban trabajando de la casa y ahora los mismos empleados del Departamento del Tesoro están, me imagino, o del IRS, te voy a decir, están volviendo a lo que es la oficinista. Vamos a darlo por eso, vamos a dar el beneficio de la duda y esperar que a ustedes muy pronto les llegue ese reembolso. Andas de buen humor hoy, ¿verdad? Ando de muy buen humor, ¿sabes? ¿Ya te llegó el reembolso a vos? A mí me llegó ya. Ah, por eso es. Ay, Dios mío. Ahí está. Pero pronto les viene, tranquilo, pronto viene. Ahí está.